Que se te quite Ese orgullo mujer que tiene De que te sirve Vivir entre las flores Desde hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Y no orgullosos Ni remigosos como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra y los otros cuatro Contigo con otra y otra Yo no te pido Mi amor, mi amor, mi caridad Cuatro meses Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra y los otros cuatro Contigo con otra y los otros cuatro Yo no te pido Ni amor, ni caridad ¡Gracias!